¿Por qué deben los mexiquenses creer que como gobernadora va a haber cero corrupción e impunidad si como alcaldesa está documentado este cobro? Sí, mira qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo. Efectivamente, se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Y yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conocen, mis amigos que me conocen, saben quién es Delfina Gómez. Pero esto fue un fallo del tribunal, esto no es una cosa mediática. Fue un fallo, si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto, la multa fue para el partido Moreno. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mi mano no ha pasado nada.